Anelo tenerte conmigo y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero y quiero que estés en mi requiem Solo como un perro nuevamente dormiré Me acompaña la pereza, también la debilidad No entiendo en este mundo para qué se ha de venir Si se enamora una vez y se sufre una eternidad La llave de tu amor no sé dónde se perdió Porque ya no puedo entrar y me duele el corazón Oye vamos a hablar de todo lo que pasó De los años tormentosos que a los dos nos dividió Soñábamos con ser una pareja especial Pero terminamos siendo como cualquier mortal Oye no te alejes, da la vuelta, escúchame Ven que yo te necesito, sin ti no podré seguir Es que no me lo creo que seas como las demás Que muestras una cara pero tienes un disfraz Solo causas dolor y más dolor causó Saber que fui buen hombre tal vez eso te aburrió Ni siquiera miré que mi sombra me seguía De las damas no hablé porque a ti eso te ofendía Y yo como un pendejo siempre a ti te respeté Hoy no entiendo por qué tanto de ti me enamoré Yo soñaba con tu amor Con darte mi calor Y ya no puede ser Hoy te invito a mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem Ya no me importa nada Que nadie a mi me entienda Que todo el mundo diga que yo he sido lo peor Solo me interesaba que estuvieras a mi lado Porque es que siempre yo de ti estuve enamorado Solo me interesó progresar un día contigo Porque tú eras para mí una mujer especial ¿Quién dijo que no? Que los hombres no lloraban Pues veo que se equivocó Porque ya lo hago yo Me causa dolor el saber que te perdí Pero más dolor me causa saber que sigues aquí Metida entre mis venas ya no te puedo arrancar Amores van y vienen pero tú siempre estarás Perdona si no fui quien tú tal vez esperabas Ese príncipe azul del que tanto tú me hablabas Perdona si no fui como todos los demás Que te buscaran nomás solo por tener placer Perdóname la vida si el daño te lo hice yo Perdona si no fui el cabrón que te engañó Pero es que no soporto vivir en la soledad Me empureza el darme cuenta vivir esta realidad Yo soñaba con tu amor Con darte mi calor Y ya no puede ser Hoy te invito a mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem Anhelo tenerte conmigo Y quiero mirarte a los ojos Anhelo decir que te quiero Y quiero que estés en mi requiem ¡Gracias!